Ahora mismo en Puerto Rico se comete el más horroroso crimen, es que tenemos estudiantes que están siendo ubicados en vagones, escuelas que estaban en excelentes condiciones de infraestructura y los estudiantes les cierran su plantel, las comunidades no fueron escuchadas. Vemos como estos jóvenes y estos niños están ahora como si fuesen salchichas en lata, enlatados dentro de un vagón que es un cajón literalmente, donde no hay espacio, donde no hay movilidad, donde muchos niños que padecen de claustrofobia no se sienten en un lugar ameno ni propicio para recibir el pan de la enseñanza. Esto tiene todo un plan, este plan miado orquestado tiene un propósito, se cierran las escuelas, se ponen las escuelas a la venta o se regalan las escuelas a un dólar para que los colegios y las empresas privadas se apropien de los dominios públicos y hagan sus negocios ahí. Y lo que antes era un servicio público para los niños y las niñas, ahora es un servicio privado que cada padre o madre tuviese que costear. Y si la escuela no le sirve de uso a ninguna entidad privada, como la han puesto en subasta a la venta o a regalo del mejor postor, pues pretenden entonces destruir y demoler las escuelas para entonces construir proyectos de lujo, propiedades de lujo, expropiar a las personas de sus casas, a las comunidades, eliminar y borrar por completo a las comunidades para entonces alojar a la gente de dinero, alojar a ese 1% que controla las riquezas a nivel mundial. El gobierno de Estados Unidos es cómplice de estos crímenes que se están dando en el sistema de educación pública porque precisamente la Junta de Control Fiscal Imperial, nombrada por Barack Obama y el Congreso de Estados Unidos, ha implementado y ha acogido en su propuesta el cierre masivo de escuelas, que se generen ahorros de más de 194 millones despidiendo maestros, que se generen ahorros de más de 124 millones de dólares despidiendo empleados que no son docentes, desmantelando poco a poco el sistema público de enseñanza, avalando la ley 85 que se acaba de aprobar, que es una ley que permite que se privatice el 10% de las escuelas, una cifra más elevada que la cifra total de escuelas privadas en Estados Unidos o convertidas en charter, donde solamente 5% de la totalidad de las escuelas en Estados Unidos están bajo esa categoría. En Puerto Rico quieren duplicar la cantidad. Si alguien quiere hacer negocios y si alguien quiere lucrarse y si alguien quiere hacerse rico en nuestro país, pues bienvenido al Departamento de Educación, donde hay contratos para los amigos del alma, donde hay contratos para las compañías privadas, donde hay recursos y dinero para pagarle un cuarto de millón a una secretaria de educación totalmente incompetente e insensible, que aprovechándose del dolor de la gente, pretendió cerrar tras el paso del huracán inmediatamente 184 escuelas. Y vemos como para los amigos del alma y los contratistas sí hay dinero. Sin embargo, para los niños y las niñas no hay recursos.